Buenos datos los que hemos conocido del mes de abril, tanto del paro como de contratación. Lo que pasa es que estos datos también ahondan en los problemas claros que tiene nuestro país y que tiene que ver con la temporalidad y con la contratación en precario. En 2018, el 38% de los contratos que se realizaron tenían una duración inferior a un mes. El dato que hemos conocido este mes es que tan solo el 9% de los contratos firmados son contratos indefinidos. La rotación laboral es algo de lo que abusa, una lacra de la que abusan las empresas en nuestro país. Por tanto, hay que combatirlo. El nuevo gobierno que se conforme tiene que ponerse como principal objetivo el desempleo, luchar claramente contra el desempleo y para la creación de empleo de calidad. Los empresarios y las empresarias tienen la obligación de subir los salarios, de negociar las condiciones laborales y, por supuesto, de crear empleo de calidad, empleo digno y, además, hacer inversiones. Es uno de los objetivos que se tienen que proponer para este nuevo año los empresarios. Los datos que hemos conocido hoy no tratan por igual a los hombres y a las mujeres. Claramente, el beneficio es masculino. Las mujeres tienen una tasa de protección de 10 puntos inferior a la de los hombres. En Comisiones Obreras tenemos muchas propuestas, entre ellas, la de actuación concreta para mejorar la feminización de la pobreza que actualmente hay en nuestra sociedad, potenciar la negociación colectiva, un plan específico para personas paradas de larga duración, como digo, específico, y que recoja medidas que tenga que hacer tanto el gobierno central como los gobiernos regionales, y una subida de salarios, así como una subida sostenida de las pensiones.